Datos y curiosidades sorprendentes sobre el morito. El morito común, plegadis falsinelos, es una especie de ave pelecaniforme de la familia Freschiornitide. El morito común es una zancuda de pico largo y curvo, y tonos pardos y rojizos. El adulto reproductor es pardo, muy rojizo, con tonos irisados, verdosos y rosados, en las alas y el dorso. Su dieta se compone básicamente de insectos y sus larvas, moluscos, crustáceos y gusanos, aunque no desdeña pequeños anfibios, reptiles y peces. El morito común es un ibis de tamaño medio. Mide entre 48 a 66 centímetros de largo, con una media de 59.4 centímetros y una envergadura alar de 80 a 105 centímetros. Los adultos reproductores tienen el plumaje pardo rojizo oscuro en la mayor parte del cuerpo y verde botella en las alas con brillos broncíneos. El plumaje fuera de la época reproductora y el de los juveniles es más apagado. Su pico es grisáceo, y presenta un lorom oscuro desnudo en forma de V, de color gris azulado. Sus patas son de color pardo rojizo. A diferencia de las garzas, los ibis vuelan con el cuello y las patas extendidos. Su vuelo es grácil y suelen colocarse en formación de V cuando vuelan en grupo. El morito común es la especie de ibis de mayor área de distribución, ya que está diseminado por las zonas cálidas del sur de Eurasia, África, Australasia, y las regiones caribeñas y atlánticas norteamericanas. El morito común realiza movimientos dispersivos tras la época de cría, y suele ser nómada. El nido suele ser una plataforma de ramitas y vegetación colocada al menos a un metro sobre el agua, a veces hasta 7 metros en árboles o arbustos. Ponen de 3 a 4 huevos, ocasionalmente 5, y son incubados por los padres durante 20 a 23 días. Los jóvenes pueden abandonar el nido después de unos 7 días, pero los padres continúan alimentándolos durante otras 6 o 7 semanas. El joven podrá volar en unos 28 días.